Hola amigos del Mundo PSP, mi nombre es Francisco, creador de GHOT Cazadores de Peñaflor y en esta ocasión vinimos a practicar con los chiquillos a Wynn y se ve que anda conejito, que hay cueva, así que voy a ver si es que sale algo al acecho, este vídeo va a ser cortito si es que logramos bajar algo, ando con mi MK2, mi sistema de Shot Record Pro y vamos a tirar slack RCD de 25 gren, así que espero nos vaya bien y podamos grabar los tiros, así que si nos va, van a quedar los tiros aquí en el vídeo, un vídeo cortito, así que eso, denle like y suscribanse, saludos. Gracias por ver el video. Esto es 20 metros pero es chiquitito, está súper cerca, aquí están todas las cuevas, pero estamos como en un hoyo, entonces no tengo como colocarme a más distancia, voy a tener que ver la opción de esperar un ratito para ver si es que sale alguno más grande. Aquí les muestro andaba buscando un punto, y aquí están las cuevas, así que el campo minado, voy a tratar de salirme y de buscar un lado donde pueda ver esta distancia, pero un poquito más cerca, que sea un poquito más lejos, porque los hoyos, como se nota aquí, son hoyos, entonces no tengo ningún lado donde colocarme, porque me tapan los pinos, pero ya he divisado varios conejos, pero me salen demasiado encima, así que voy a buscar un punto donde los pueda ver un poquito más lejos, para que tengan más chance los conejos de, o le pego, o le pego, o de arrancar. Estaba esperando a ver qué pasa, nunca había antes venido a este lugar, está súper buena, hay hartas cuevas, como les mostré, ahora donde vine a buscar sombrita, y que me queda más o menos a campo libre, donde están las cuevas de los conejos, estoy a unos 90 metros próximos, pero en las sombras, y también tengo cuevas aquí, como al frente mío, la posición ojalá hubiera sido del otro lado, pero hay una parte de un camino donde no puedo disparar hacia este lado, por eso yo me vine acercando hacia el lado contrario, para tener el campo abierto, así que voy a esperar que salgan nomás, y ver si es que cae algo, he visto harto, harto en lo que caminé por la orilla del cerco, pero se meten para arriba para los pinos, así que vamos a esperar que resulta de todo esto. Aquí donde estoy sentado, como pueden ver, hay cuevas, que capaz que si me quedo violita en algún momento salgan de aquí, pero a los que yo voy a tirar están allá. Allá están los, esos lomitos, donde están las cuevas de los conejos, y por el lado detrás de ese pino, también hay harta cueva, y deberían cruzarse del lado de los que vi yo, de este lado de acá del cerco, que fue donde más vi conejos, que eran los lomitos que les mostré. Lo que les estaba hablando recién, 91 metros muchachos, 91 metros. Acabo de hacer un tiro, a 90 metros me marcó el telemetro, pero no lo impacté, estoy tirado de guata aquí en un lomito, en una sombra, y tengo que estar muy atento, porque de cualquier lado pueden salir los conejos, así que tengo que estar atento a la jugada. Así que vamos a ver qué pasa, voy a quedarme echado un ratito, porque no sé a qué hora no iremos a ir a los hogares, pero si el coto está bueno, en cualquier momento voy a pedir que me traigan de nuevo, así que, para probar suerte. Está súper bueno, y está súper buena la postura aquí donde estoy. Ahí tuvimos una segunda oportunidad, no sé si le pegué y se habrá caído a la cueva, de ahí voy a revisar en las grabaciones, y cuando termine voy a tener que ir a ver allá la cueva para ver si es que impactamos o no. Pero el conejo que está saliendo ahí en esas madrigueras están súper grandes. Me marcó el telemetro, 85 metros. No es tanta la distancia, pero creo que está bien para jugar un ratito al acecho y entretenerse. Así que esperemos llevarnos alguna baja, esa es la idea antes de que se dé la hora para irnos. Así que aquí estamos, divirtiéndonos. Se le ven la pura orejita del conejo. Ahí estoy grabando con el chorroco igual. Ahí como pueden ver en la cámara, la pura orejita tiene afuera. Así que vamos a esperar un poquito. Antes de ejecutar el tiro. No sé si el telemetro me estará marcando bien, porque tengo una variante como de, me marca como entre 75, 80. No puedo calcular bien. No sé si me está marcando antes o después del conejo. Voy a ver si es que me paro un poco. Aquí estamos. En la tierra más chiquillo, no ando con un bipo, no ando con nada. Así que ahí como pueden ver. Y la espalda me duele un montón. Ojalá que no se los quegan. Lo vamos a tirar, no va a 76, 74. A 75 vamos a dejar la torreta. No está tan lejos. Vamos a tirarnos por 75. No, no voy a parar el video. Voy a esperar que salga un poquito más. Y a ver si nos da la oportunidad de bajarlo. Ahí está el chotre de cone. No quiere salir, tiene la pura orejita afuera. Vamos a esperar la oportunidad más. Así el acecho. Yo no estoy muy acostumbrado a casar así, pero... Siempre he querido casar de día y al acecho ya por corrección de torreta, porque el telemetro me ha marcado no a la distancia precisa y no he compensado bien el viento. Me he andado pegando muy al lado, estaba pegando muy a la izquierda, de lo que colimea ya disparando a otro lado, así que el consejo siempre cuando uno caza es colimar en el momento y a las distancias donde uno va a disparar. Cosa que si está al acecho, sea menos probabilidades de error. Así que vamos a ver si es que el conejito nos deja tirar, si es que sale, o si sale más, posiblemente nos dé otra opción. O vaya otro para dispararle. Así que vamos a esperarnos, confiando. Ella tiene la pura orejita, eso más. Quiero que salga completo, ¿por qué? Porque cuando solamente está la opción de dispararle a la cabeza y estar en las cuevas, todo cazador sabe que el conejo, por su reflejo, por su movimiento y todo, vuelven a meterse a las cuevas, así que es difícil rescatar esa presa. Está tomando el solcito, pero no quiere salir de la cueva, ojalá que salga. A ver si es que haya sumado algún otro. Hasta el momento solamente, solamente ese. Así que, que salga. Si logramos dar la baja, sería... Sería la cacería, porque no sé a qué hora no iremos ahí. Pero, esto es para entretenerse. Lo bueno es que puede sacar la experiencia y va a estar la posibilidad de venir en otra ocasión. Así que, cosas de hacerse de paciencia no lo hago. Mucha paciencia. Es la parte donde estoy acostado. Andan unas hormigas, pero gigantes, rojas, de poto negro. Y estoy súper incómodo. Las moscas, no ando con ropa de cacería, no venía preparado para cazar. Solamente veníamos a practicar, a probar rifles. Así que, aquí estamos, dándolo todo. Tratando de sacar algún videíto. Creo que se guardó. Se escuchan unos perros a la distancia. El conejito se metió de nuevo a la cueva, así que voy a parar el video. Pensaba mostrárselo así como en directo. Entre lo que era la Fireflix y la grabación acá del celular. Pero, el conejito se metió a la cueva. Se metió a la cueva. Así que, vamos a seguir esperando. Una oportunidad más. Y si no, igual voy a dejar la experiencia porque hice tiros, pero como pudieron ver, no lo impacté. Ya por los errores míos, por la torreta estaba pegando más a la izquierda. El tiro primero me marcó 84. No, 90 me marcó el primer tiro que hice. Y pasó por arriba de la cabeza, así que tiene que haber estado un poco más cerca el conejo. Así que, vamos a ver qué pasa y les muestro. Creo que a ese conejo le pegué. Justo iba a pasar una camioneta y me lo espantó, así que lo tiré rápido. Pero lo vi saltar, espero ya que haya quedado grabado. Me dio justo la espalda, así que no fue un tiro así como para tirarlo preciso, preciso. Pero solamente lo quise asegurar. Lo vi que saltó. Ojalá no haya caído la cueva y no haya tenido la posibilidad de arrancar. De ahí lo vamos a ver porque quiero seguir esperando al que estaba de la orejita afuera. Ahora como pasó una camioneta, difícilmente voy a tener que esperar un rato más. Por la bulla lo más probable que el conejo no salga en este rato. Pero vamos a ver, justo tenía que pasar una camioneta y estaba preciso. Me había salido otro conejo un poco más alto. Así que, esperar que haya grabado. Ojalá, ojalá se haya grabado. Ojalá, ojalá se haya grabado. Acabo de hacer un tiro a 176 metros con telemetro. Mi torreta no la tengo marcada a esa distancia. No la tengo marcada. Y solamente fue por compensando los clics que yo pensaba. Y me faltó un poquito de altura como pudieron ver en el tiro. Oh, pero hubiera sido espectacular. El tiro iba pero derechito, derechito. Y estaba 170 y algo. Si es que pudo, estaba en ese árbol de allá. Ahí, ahí junto a la punta de mi dedo más o menos, 176 metros. Oh, hubiera sido un tiro espectacular. Pero me faltó torretearlo. O sea, ¿qué pasa? En cacería. Pero hubiera sido espectacular. Haber impactado a esa distancia. Ya se llevó solo. Oh, se escondió. Era un conejo. Estaba un muchacho en las cuevas. Pero igual. Aquí. Nos dieron las 8. Igual es temprano todavía. Pero no nos dio la oportunidad para hacer los tiros que queríamos. Así que vamos a ver si es que venimos en una segunda oportunidad. Ahora voy caminando a la cueva donde le pegué a uno. Y de ahí nos voy. Tuve otra, una segunda oportunidad para tirar a 170 y algo. Como pudieron ver en el video. Pero tampoco impactamos. Estaba súper lejos. Harto viento. Así que nada. Esperar. Nos vaya mejor para la próxima. Ahora voy a revisar la cueva para ver si es que cayeron los... Al que le pegué. Así es que. Bueno, mira. Chiquillo. Chiquillo, Chiquillo. Algo cayó Aquí está Por lo menos No nos vamos pelados Y Le salió No sé si le entró ahí O le salió El proyectil Pero no nos vamos con las manos peladas Ahí está El impact Un conejito Una baja Voy a ir a ver Voy a ir a ver La otra cueva En una de esas Al segundo O el primero que le tiré No, al segundo Posiblemente tenga la misma suerte Voy a ir a ver Aquí está Pero Lleno, lleno, lleno de cueva Ahora lo bueno es adivinar Dónde le tiré el otro Creo que estaba más acá Creo que no Creo que no Ahí otra La primera Otra 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 Pero no No está Los otros tiros Fueron errados Así que Vamos chicos Aquí llegó el conejito Que cayó No estuvo mal Muy buena la cacería Voy a tratar de buscar una pasada Y nada Espero les haya gustado el video Nada Esperar que veas que hayan unas próximas Nada más Más que decir Muy contento Está rico el coto Para hacer tiros de día Así que Vamos a Las veces que Vengan los chiquillos Vamos a pedir que nos inviten Para Para estar hasta esta misma hora Yo creo Buena hora Para hacer unos tiros Bueno Y corregir bien Y marcar bien las torretas Porque El telemetro igual Me marcaba mal Y esos fueron mis errores En los tiros Pero nada Todo bien Así que Espero les haya gustado el video Saludos muchachos Yo me voy contento Con un conejito a la casa Saludos